Y un señor narra cómo salió ileso de un accidente de tránsito. Este fuerte accidente, según las imágenes que podemos apreciar, fue registrado en la autopista Duarte, kilómetro 40, luego de que la carga de una patana le cayera encima. Escuchemos. Ahora mismo, bajando la semilla, ahora mismo, esa cola se me iba a detallar atrás. Y había un señor en ese carro, que ustedes ven ahí, echándole agua. El tránsito estaba parado porque había un accidente del lado izquierdo. El tránsito estaba parado. Y cuando él se vino a encontrar de frente con el carro, cuando él se vino a encontrar de frente con el carro, se trajó. Mire, lo primero es que yo soy creyente de Dios. Y para la gloria y su honra, lo primero que yo hago es entregarme antes de la vida. Y el señor me salvó. Mira, mira, mira dónde llegó el carro. Y yo quedé debajo de ese cemento. Y yo quedé debajo de ese cemento. Miembros de la Comisión Militar y Policial se presentaron en este lugar para brindar sus servicios y asistencia viaria.